¿Cómo habrán podido entender en el transcurso del programa? Estamos en manos de gente que no quiere tomar las decisiones que se tienen que tomar. Con valentía, con firmeza, con interés, con legalidad y con inteligencia, no deberían haber más muertos. Pero que quede clarísimo que si existiera esa posibilidad, no va a ser porque las fuerzas del orden han salido a matar indiscriminadamente, sino porque hay gente que ha venido a hacer daño. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la Presidenta de la República, tomar decisiones, gobernar, ejecutar. Ella no puede tener discursos vacíos, retóricos. Tiene la Constitución, tiene las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, tiene un Congreso que la está respaldando. Y acá en Lima, cuando menos la opinión pública, quiere paz. No es que la queremos especialmente a ella. Ella encarna hoy a quien personifica a la nación y ella tiene que ejercer el poder que tanto quiso, que asuma su responsabilidad entonces. Buenas noches.